Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento inicial para la salvación. El arrepentimiento que produce salvación tiene que ser dirigido por medio del Espíritu Santo. La gente se puede arrepentir y cambiar y dejar muchas cosas, pero para la salvación es necesaria la obra del Espíritu Santo redargullendo, convenciendo al mundo de su pecado, de su condena y llevándolo a los pies de Jesucristo. Si esto no sucede, si el Espíritu Santo no humilla y quebranta a la persona al grado que se entregue a Jesucristo, no hay salvación. Así es que el arrepentimiento inicial para la salvación tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y una vez salvado, perdonado por Dios, cuando la gente llega a fallar, a pecar, ya no es para salvación el arrepentimiento, es para reconciliación con Dios. Es importante que entendamos todo esto.